Esta noche, en nombre de Don Renberto Caspa Mamani, Señora Delia Mamani de Caspa, bienvenido a todos los invitados, también queremos saludar y mencionar marinero Renberto Caspa, categoría 1993, es el papá. Y tenemos también marinero de primera, Luis Fernando Caspa, categoría 2014. Y esta noche, vamos a presentar en momentos más al marinero de primera, al licenciado Marco Andrés Caspa Mamani, es categoría 2021. Entonces, esperamos el momento, vamos a brindarle la música, y para ustedes, aquí en el escenario, Grupo Penumbra, desde Cochabamba. ¿Dónde está la gente de Cochabamba? A ver, hay Cochabamba, venga, se va de la mano. Uno, dos, tres, tres, tres. La condición va a empezar, con el hito, ya vas a coordinar, ya. ¿Vos estás acordada ahí? ¿Ok? Seguimos. Vamos con la música, mientras ustedes están refrescando, con la rica cervecita. Aquí en la noche del cielo más puro de América, Santa Cruz, Bolivia. Ahí tenemos la cámara, están a través de Facebook. Saludos, saludos. Tiene como casi un millón de seguidores, están viendo en todo Bolivia, así que, rogamos a aquellos hombres que estén con la titular, no con la secundina. Porque Facebook, a través de lo virtual, se puede saber y enterar todo, ¿no es cierto? Así que, pórtate bonito. Aquí está la música del Grupo Penumbra, en vivo. Saludos. 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 Amor, 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 amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Quiero volver a besarte tu navidadora. ¿Cómo te quiero? ¿Me piéntame a olvidarte? Si todo me recuerda aquí, en todas partes, estás con con? Si en una rosa estás tú, si te va a olvidar, cómo te voy a olvidar, cómo me voy a olvidar. Si besando la luz estás tú, me saco la nación de estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo me voy a olvidar. Si te acabaste hasta tu corazón, y mi amor, te animado en mi hermana, y tu sangre, me corre por mi ser, me va a olvidar, y tu sangre, me hace crecer, mi amor, confío. ¡Venga un abrazo, muñeca, para la gente de Cochabamba! ¡Que descanse aquí en la fiesta! ¡Es la noche, maravilla, fiesta!